3 personas heridas y un gran susto fue el saldo de un desperfecto en el juego sombrero mexicano que se instaló en la plaza Marcelina Insfrán en las inmediaciones de la catedral de San Lorenzo según la denuncia en la comisaría una correa de la máquina se soltó y André Brunete salió despedido en su caída golpeó a Alejandro Larriera y a una niña de 8 años el encargado del parque Dionisio Maldonado quedó demorado y la fiscalía dispuso el cierre del juego este video fue enviado al email ciudadano arroba abc.com.pi por Miguel Ángel Fretes apó apó pará pará sok ¡Gracias!